Hola amigos, hoy vamos a grabar un video Jugando Golpe de equipo Y pues Vamos a ver que tal En el templo azteca Que es el que me gusta más Así que vamos a ver que tal Y pues vamos a ver Me gusta este templo azteca Me gusta todos sus colores El hielito, todo Así que ya vamos Contra, pro, aguer Gamer, MrPixel Nosotros de nuestro equipo Es Whitey, así que vamos a ver Vamos a ver Y pues Comenzamos Bajar un poco el sonido Y pues empezamos A montón Matamos uno Matamos otro Y nos ganaron No puede ser Ok, ok Vamos a jugar Ahora si hay que ponernos las pilas Nos dio por sorpresa con su escudo Vamos por el del espíritu Quítate amigo Este es bueno, este arma es bueno Y tengo Y tengo No puede ser No puede ser Otra vez me guardaron Me lleva Pero es lo bueno Porque vamos a hacer La remontada Épica Y Pues vamos a ver Vamos a hacer Lo duro contra el muro Ganamos Matamos a los tres Creo, ¿no? Creo que sí Ah, ya se fue uno de nuestro equipo Ah, no, ya regreso Y pues les dije Y pues les dije No, que íbamos a hacer La remontada Épica No puede ser Nos llegaron Por detrás Ok, ok Se murió Sobran dos Uno contra dos Rífatela amigo Rífatela No, te están atacando Vamos Vamos, tú puedes Un diamantito Full diamante Y pues Vamos a ver Ojalá A mí me llegaron Por detrás Qué cerdos Y pues No lo veo Tampoco Oh, se escondió bien Así que vamos 3-1 3-1 Si ganamos Es la remontada Me voy por acá Con mi amigo Mr. Pixel Y pues ya Nuestro amigo Ya lo mataron Nosotros lo vamos Por acá Vamos Y ganamos Nos los comimos Solamente falta uno Para empatar Bueno, dos para ganar también Es que nuestro amigo Se va Voy por acá Con él otra vez Para que piensen Que vamos a atacar Por allá Pero no vamos a atacar Por allá Obviamente Vamos por acá Vamos Ya mataron Nuestro amigo ¿Dónde estaba? No lo encuentro Esto depende de mí Y si perdemos Es por mi culpa Ok, ok, ok Munición Y si es el mismo Obviamente ya sé Donde se va a esconder En el arbolito De navidad Que le dije Lo ganamos Uh Uh Bueno Ojalá ganemos Esta, eh Ok Dios, esperan Que lleguemos Por acá Es que este chaval No se mueve Me llevo Me llevo Me llevo No se mueran No se mueran No te mueras No te mueras Amigo Me llevo Ok, ok Vamos ganando Metemos vidita Vidita Necesitamos esta armadura Y solo sobra una Ya lo ve Mi amigo Vieron ese lag Ganamos Ganamos Victoria Ok Estuvo bien Y pues Hasta aquí el video De hoy Adiós Bye